Ya no me digas nada, levanta tu mirada, quiero ver tus ojos una última vez Ya no derrames llanto, si no soy tu destino, yo en tu camino no me interpondré No voy a detenerte, aunque el golpe sea fuerte, agarra tus cosas y vete con él Solo espero que seas muy feliz y dichosa, que viva rodeada de cosas hermosas Que lo que en tu cama se apague la llama cuando estés con él Que no dejes de ser la princesa del cuento, que te des su vida a cada momento Que vivas ajena al arrepentimiento como lo soñé Te deseo buena suerte, porque yo sé perder No voy a detenerte, aunque el golpe sea fuerte, agarra tus cosas y vete con él Solo espero que seas muy feliz y dichosa, que viva rodeada de cosas hermosas Que nunca en tu cama se apague la llama cuando estés con él Que no dejes de ser la princesa del cuento, que te des su vida a cada momento Que vivas ajena al arrepentimiento como lo soñé Te deseo buena suerte, porque yo sé perder Y de la mano de besito, no más calientito le va en la mano ¡Que vayas a perder! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!